Gala Cultural Miren, ya anunciábamos una interesante gala cultural que tendrá dos momentos pero en este caso estamos en compañía de autores dominicanos, escritores dominicanos Odilius Black y Morgan Biconius Zaria que es un tal Jimmy Díaz el otro es el padre Carmona y yo soy Jack el Destripador y yo soy la bruma del 65 y estamos justo en el camino del futuro y vamos a visitar naturalmente en algún momento el planeta, ¿qué es lo que yo? Ganímedes Ganímedes pero todo esto va a acontecer en el futuro en realidad se trata de una interesante antología de ciencia ficción y fantasía dominicana un libro que recoge se titula Futuros en el mismo trayecto del sol y recoge en las obras los textos de siete autores dominicanos entre estos estos amigos que decidieron usar seudónimo porque en el futuro es muy peligroso uno estarse presentando como uno es como uno mismo y que mira yo soy Juan Berigüete bueno sean ustedes bienvenidos aquí a esta gala cultural un honor para nosotros gracias por la invitación sí ustedes sí son célebres con esos seudónimos claro sí me encantaron tú eres Anunnaki seguro según me dicen posiblemente seas reptiliano reptiliano pero no lo digamos muy duro porque ustedes nos pueden entender cuéntenos la ciencia ficción que ya ustedes y fantasía que ustedes denominan dominicana ¿cómo se plasma en las historias que no sólo de ustedes sino de los demás escritores que han sido antologados en este en este libro de santuario por cierto sí bueno en esta primera antología de literatura de fantasía y ciencia ficción dominicana futuros en el mismo trayecto del sol por condiciones especiales alrededor de ella no quisimos aplicar nuestro principio altivista por así decirlo de hacer una ciencia ficción exclusivamente y fantasía de sabor dominicano sino que decidimos darle cabida a las inquietudes que cada uno de los siete escritores ya estaban trabajando por lo que lo que le esperan lectores son historias que reflejan los temas clásicos de la ciencia ficción y la fantasía por lo tanto tienen un tono universal y ya los primeros ensayos serios de una ciencia ficción y fantasía ya desarrollada en un contexto dominicano que caracteriza perdón un poco en área de la pedagogía no 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 lo que iba a preguntar era algo sencillo de quienes son estas historias ah bueno aquí tenemos al resto de ellos dos de Moisés Santana Castro Rodolfo Ubaez Marcus Egotti Manuel Antonio González Cabrera y Morgan Biconius Peter Domínguez y Odilius por eso la que te quería preguntar no hay ninguna mujer Guillermo no no es que ustedes no son fantasiosas y le hacemos ciencia ficción no claro si hay una gran tradición o eso fue un perfil machorro no no de hecho el primer libro una intención quiero decir el libro fundacional de la ciencia ficción es Frankenstein que lo escribió Mary Chili una mujer en 1818 o sea y de ahí para acá han habido muchas grandes en ambos géneros hemos creado este género en la plataforma claro que sí óyeme porque hay que fantasear mucho y hacer esta ciencia ficción para extender un presupuesto familiar por ejemplo eso nos da a nosotras unas características muy especiales sí dime una cosa ya estamos haciendo ficción sí qué caracteriza este género es decir tú dices temas clásicos universales de la ciencia ficción a mí por ejemplo más que Frankenstein me gusta Asimov o Asimov Isaac Asimov Asimov entonces sé de los principios básicos de la robótica la propia cibernética en fin mil cosas ahora cuando tú dices te refieres a esos temas clásicos a cuáles en particular y cómo en estas historias queda un tanto dado plasmado plasmado cuando me refiero y el amigo aquí pero deja que me responda la pregunta Yanila por favor pero pudiera vamos a hacer un orden parlamentario dale Jimmy tú puedes bueno queda plasmado la ciencia ficción en muchas vertientes en muchos contextos hay mucha influencia de Isaac Asimov dentro de nosotros las cuestiones de los mundos paralelos ese tipo de cosas el contexto espacial hay un sinnúmero de cosas que nosotros exploramos que tenemos mucha influencia de esos grandes autores Arthur Seclar Isaac Asimov bueno como usted dijo para traerlo en contexto por ejemplo cuando yo digo el tema clásico me refiero a que muchas de las historias que están aquí y para contextualizar aún más por ejemplo Inicio de Moisés Santana Castro es una historia distópica y posapocalíptica lo mismo que la invasión de los elefantes ¿qué quiere decir eso de distópico? distópica por lo regular son historias futuristas ubicadas en un sistema totalitario de mucho control como clásico como Aldor Huxley es un mundo feliz 1984 George Orwes Fahrenheit 451 de Ray Bradbury etc. hay otras historias que son de fantasía como las perturbadoras visiones de la Girac Almanef o el último vástago de Glachadia la historia por ejemplo de Biconius el extrañosamente de Antalte es una historia de ciencia ficción muy conceptual que trata los universos paralelos y el paleocontacto entiéndase antiguas invasiones extraterrestres en el pasado ya las últimas dos historias la de Peter Domínguez que ahí dice breve historia un genocidio extraterrestre esa si se desarrolla en una república dominicana futurista y es un thriller intraplanetario ¿no? de sobrevivencia de la especie a nivel general pero específicamente de nosotros los dominicanos y ya mi historia la invasión de los elefantes la invasión de los elefantes esa es Rodolfo Báez Rodolfo Báez esa es que ciencia ficción no ciencia ficción suponemos que son todas ¿verdad? pero no hay dos de fantasía de fantasía ¿qué son? las perturbadoras visiones de la Guirac Almanef de Marcus Egot y el último Vástago de Glachadia de Manuel Antonio González Cabrera la literatura quiero decir la gran pantalla el cine ha abrevado en la literatura ¿no? para hacer grandes producciones por ejemplo la del doctor Smith ¿cómo se llamaba? en Matrix ¿eh? Matrix no, no, no cuando nosotros éramos chiquitos los invasores perdidos en el espacio ustedes no habían nacido cuando eso ¿verdad? sí, sí, sí ya sí perdidos en el espacio por ejemplo que modernamente ahora podemos hablar del señor de los anillos o o de Harry Potter que también es ciencia ficción que por cierto es fantasía es fantasía fantasía épica específicamente por una mujer precisamente las de Harry Potter ah las de Harry Potter sí J.K. Rowling exactamente la saga más vendida 450 millones otra mujer no, no, no para contestar un poco la inquietud de Guillermo en términos del aporte femenino ¿no? claro a la literatura de ciencia ficción sí y el señor de los anillos también sí pero ya por Tolkien Tolkien por Tolkien exactamente es decir que el ser humano el artista fantasea ¿no? ficciona sobre lo que no se puede muchas veces explicar y es precisamente eso lo que ha conducido muchas veces a encontrar respuesta a problemas del planeta o del universo o explicarlo el universo el cosmos tan difícil de entender ¿no? claro, claro ya nosotros aquí lo que estamos tratando de hacer es una ciencia ficción que recoja nuestros temas y una fantasía nuestros mitos como un país mulato taínos cafricanos el simbolismo católico mi historia por ejemplo tiene comoidad central el terremoto de 1842 del 7 de mayo y todos los signos sobrenaturales que se dieron alrededor de él la aparición de la virgen a la señora Ana María Galvez y yo parto de ahí y lo extrapolo al futuro a un sistema futurista donde hay una sociedad llamada mitotecnocracia que utiliza por así decirlo los avances de la ciencia para extraer el aspecto mágico de los mitos y eventos históricos como ese es más o menos esa combinación ahí yo exploro esa parte histórica en otras historias exploro los mitos taínos africanos los juegos infantiles etcétera porque hay un gran movimiento como tú dices la literatura de género ciencia ficción fantasía o rol es una literatura que es cultura popular y se aprieta mucho a la transculturización porque tiene vaso comunicante con el cómics los videojuegos la serie de televisión el cine y los países desarrollados lo han comprendido muy bien Japón también con sus animaciones y su manga entonces es como combatir el fuego contra el fuego esa también si Tolkien agarró y ascendió los mitos nórdicos nosotros también tenemos un acervo mitológico rico y el resto del mundo incluyendo la América precolombina que se pueden explotar también fantástico miren el tiempo se nos ha agotado pero ¿dónde conseguimos esta antología? y finalmente puedo hacer una tengo una breve inquietud ¿no hay mucho de fantasía en la ficción y mucho de ficción en la fantasía? por supuesto no, no, no porque ustedes me di en la conversación que hacían una división entre fantasía y ficción sí, pero mi historia es una línea delgada sí, cae dentro del híbrido que se llama fantasiencia fantasiencia que es utilizar ciertos conceptos básicos de ciencia pero esterical por así decirlo con imaginación con mucha imaginación ¿dónde aprendieron ustedes tanta imaginación? no se aprende no, no pero se enseña porque la ciencia ficción es un género y tiene su propia historia y su propia evolución sus propias reglas que ustedes las manejan bien ¿quién que ya escriba o esté interesado puede llegar hasta este género? en breves palabras en primer lugar leer ciencia ficción y fantasía leer la tradición tener esa inquietud de extrapolación por así decirlo de tú tener una idea que no sea muy usual y extrapolarla a un contexto también inusual más o menos eso es por al fin y al cabo el talento y obviamente la disciplina yo recuerdo una película el marciano ¿te acuerdas? mi marciano favorito ¿ustedes la conocen esa producción? por supuesto claro que le salía una antenita ¿no era? bien ¿dónde se fue de conseguir? ¿dónde? no, eso eso mismo Isabel Pérez Isabel Pérez la editorial santuario se va a publicar el martes 14 a las 7 de la noche Zayla Aida Cartagena Porta Latín Biblioteca Nacional y se puede conseguir después de ahí en la editorial santuario y en Cuesta librería Cuesta y en realidad pasando a otro mundo fantástico pues nos vamos a encontrar con el que saca los ojos el cuervo si tú los querías si tú los querías el cuervo Mercedes el cuervo Mercedes mi amigo desde Mota ganador de un importante premio mira Guillermo se montó a las 4 de la mañana en la guagua para estar aquí a tiempo pobre cunguna de inmediato estaremos aquí acompañados de este importante actor dominicano premiado en Los Soberanos y premiado Gala Cultural